Y llegó el momento tan esperado que habíamos estado ansiosos tanto tiempo. Acá está, ya llegó. Vamos a ver ya mismo los... ¿Quiénes son los ganadores del concurso de Ormas Intervenidas? Ahí está. Vamos. Dale. Vamos. Vamos. Felicidades para todos los ganadores. Y también les queremos agradecer a todos los que participaron en este nuevo concurso, en la intervención de las Ormas. Y además les queremos desear a todos, a todos, una muy feliz Nochebuena. Que la pasen en unión y con amor y todos en familia.